Hola mis chiquis, si tienes arroz blanco en tu nevera y no sabes qué preparar con él, hoy yo te voy a mostrar, hacer un chofán, esto es muy fácil, aquí tengo un poco de carne, yo lo voy a preparar con carne de cerdo, aquí tengo un poco de carne de cerdo, ya le puse un poquito de salsa de soja, pimienta y un poco de sal para sazonarla, pero si usted tiene carne de día antes en la nevera, usted también la puede utilizar o si quiere hacerlo con otro tipo de carne también lo puede hacer, tengo arroz blanco, aquí tengo zanahoria que ya está picada y ya está cocida, pitipuá, ya el mío era crudo, lo cocí un poco, cebolla picada, tengo 4 huevos, 3 dientes de ajo, un poco de cebollín, aquí tengo sal, pimienta, salsa de soja y aceite, vamos a preparar esta receta, ustedes verán que es muy fácil y es muy deliciosa, aquí ya tengo un sartén o un cardero con aceite, mi aceite ya está un poco caliente, ahora lo que voy a hacer es que voy a poner mi carne a sofreírla, dejamos que esta carne se fría un poco ya que mi cerdo está cocido, lo que voy a hacer es que lo voy a retirar del fuego y vamos a reservar, vamos a poner otro chorrito de aceite, los 4 huevos que están preparando y vamos a reservar, los huevos que tenía, los voy a batir y vamos a cocinar, los huevos no tienen que quedar bien partidos, le meleamos, vamos a cocer nuestros huevos, ya después que mi huevo esté cocido lo que voy a hacer es que lo voy a poner a un ladito de mi cardero, de mi sartén voy a poner otro chorrito de aceite esto no es para la gente que está en la dieta aunque un día se puede partir la dieta voy a poner la cebolla voy a cocer un poco la cebolla y ahora voy a poner mi ajo lo voy a mezclar con la cebolla este arroz frito o como le decimos a nuestro país chofán queda muy rico y es muy muy fácil de preparar ya que nuestra cebolla coció vamos a ligar todo esto ahora lo que voy a hacer es que voy a poner los vegetales voy a poner la zanahoria que ya la tengo cocida voy a poner los pitipuá si usted no le gusta el pitipuá también puede puede ponerle maíz si le gusta mezclamos todo esto miren que rico ya se está mirando esta es mi manera de yo prepararlo y ahora lo que voy a hacer es que voy a poner la carne voy a mezclar nuevamente le voy a poner un poco de pimienta un poco de sal solamente un poquito porque acuérdense que la salsa de estoja tiene un par huevo y ahora vamos a agregar nuestro arroz lo vamos a agregar por parte removemos hay personas que lo dejan así sin salsa de soja lo pueden hacer también yo le pongo porque es arroz frito lleva la salsa de soja y me gusta pero si usted no le gusta también lo puede lo puede dejar así ponemos la otra parte del arroz que nos queda volvemos a remover ya que está todo mezclado ahora lo que vamos a hacer es ponerle la salsa de soja removemos ahora le vamos a subir al fuego para que este arroz se sofría un poco miren que rico yo lo que voy a hacer ahora es que voy a probar a ver si está bien de sal para mi gusto está bien acuérdense que la salsa de soja como le dije anteriormente tiene sal lo que voy a hacer es que voy a dejar mi arroz un poquito a que sofría y continuamos mis chiquis ya que nuestro arroz ha sofrito que está bien cocinado ahora lo que voy a hacer es poner un poco del cebollín esto lo hacemos de último porque no queremos tampoco que el cebollín se nos cosa mucho sino que quede tierno ponemos nuestro cebollín volvemos a mezclar miren, miren como se ve ese arroz frito le echamos prepárenlo ustedes van a ver que esta receta le va a gustar muchísimo y es súper fácil ya mi arroz está listo ahora voy a quitar del fuego y vamos a emplatar mis chiquis miren ya mi arroz frito ochofán está listo lo emplate le puse un poquito de cebollín para decorar prepárenlo déjenme un comentario espero les haya gustado esta receta y hasta la próxima gracias por su apoyo suscríbanse a mi canal y denle me gusta hasta la próxima receta